Hoy usando mis M6 Pro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. En el tutorial de hoy vamos a ver la canción Abre los cielos de Redimidos, Feed me el San Marcos. Yo ya hice el cover de esta canción, así que vayan y mírenlo en mi canal. Y antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal, comentar y darle like. Y también darle click a la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Así que empecemos. Listo amigos, vamos con el tutorial de la canción Abre los cielos. Esta canción, bueno, tiene muchas cosas en particular, pero en sí es muy sencilla. Lo que hacemos en el intro también lo hacemos en el coro, así que pues ahí matamos un pájaro y un solo tiro. El intro va así. Ese es el intro, se repite. La única diferencia del intro y del coro es que el coro termina en un La. O sea, hace esta parte. Ese es como la única diferencia del intro y del coro. De resto es muy similar. Entonces, ¿cómo va este intro? Voy a hacerlo más despacio para que lo puedan entender mejor. Ese es el intro prácticamente. Empezamos con la cuerda en mí al aire. Luego, esta es como la línea que siempre se hace. ¿Cierto? Que es con la cuerda 2. O sea, este 5 y 7. Con la cuerda 5, perdón. Que es esta. Y aquí va algo importante. ¿Qué hacemos? Este acento en la cuerda número 3. Hacemos un bending hacia abajo. ¿Sí? Y luego esto lo hacemos con un pad muting acá. Eso es muy importante para que le dé como el ritmo o el riff original de la canción. Y algo que yo hago mucho en esta canción es darle mucho ataque. Ataque es, digamoslo así, que suene el peak así súper duro, digamoslo así. Como esta parte es el ataque. O sea, qué tanto tú le estás oprimiendo a la cuerda, obviamente. O sea, qué tan enterrado está el tic, más o menos. Así sacamos como algo de ataque en la guitarra. Entonces. Luego, después en la segunda parte, en vez de hacer el mi al aire, hacemos un sol. Pero el resto es lo mismo. Y después hacemos el la. Y ya. Prácticamente ese es el intro. Y el coro también. El coro lo único que varía es cuando dice. Abre los cielos. Abre los cielos. En esa parte. Abre los cielos. Es el la. Y ahí otra vez volvemos al intro. Bien. Después de esto vamos como a los interludios. Que, bueno. No interludios. Sino una parte como un riff pequeño que hace la guitarra. Una melodía. Que hace como. Algo así. ¿Cierto? Hay dos de esos. Entonces. El primero. Es este. Ese es el primero. ¿Cómo es? En la cuerda número. Dos. Traste diez. Un bending hacia arriba de un tono. Luego acá. En el traste ocho. Los mismos cuerda dos. Luego en la cuerda tres. Traste nueve. Hacemos. Hacemos la cuerda. El sol. Que es la cuerda número tres. Al aire. Tac. Sol. Tac. Cu. Tín. ¿Cierto? 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 Esa es esa parte. Lo voy a hacer lento. Ya. Y la otra parte es igual. Solo que se le agrega. Este pedazo. Solo se le agrega esto. En la cuerda. Número tres. Que sería. Traste nueve. Al doce. Y vuelve al nueve. Sonaría. Esa es esa parte. ¿Listo? Más lento. Ahí yo creo que también lo importante es. No hacerlo como tan al aire. Así suelto. Sino ponerle el mute. Y ya. Eso es todo. Esa parte. Vamos con las estrofas. Las estrofas es muy sencillo. Es un mi. Mi menor. Pero simplemente tocamos la cuerda número seis nomás. Y hacemos el riff. Tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan, taca, tan. Luego hacemos un sol. Luego un la. Y otra vez un mi. Básicamente eso es todo en power chord. Ahí es donde mezclamos eso. ¿Listo? Ya cuando vamos con el precoro, digámoslo así, que hacemos un do. Que es esa parte. Ahí hacemos eso un do en power chord. Luego hacemos un re en posición de do. Digamos, este es el do. Pero hacemos el re acá. Que es este. Y lo que hacemos el arpegio es. Que el arpegio es cuerda. Cinco, dos, tres, cuatro. Entonces hacemos. Y acá hacemos un line power chord. Sí, pero solo estas dos son las que suenan. Y ya. Básicamente eso es todo. Vamos con un adicional. Que la verdad yo le hice a la canción. Y es meterle un solo de guitarra. El solo de guitarra va de la siguiente manera. Y el solo va de esta manera. Básicamente ese es el solo. Bueno, simplemente esta canción lleva. Le ponemos un delay aquí. Y ya. Eso es como básicamente todo. Entonces, la primera parte va así. Entonces la idea de esta parte es que sea con una sola pulsación. Que sea esto. ¿Saben? Solo hice una pulsación acá. Y hacemos un armonico acá. Entonces, básicamente va. Un slide hacia arriba. Un bending. De medio tono. Slide. Pull off. Hammer on. Slides. Y acá, con este hacemos la octava. Para que suene el armónico de acá. Luego, después de eso, hacemos la cuerda número 3 y 1. En el traste 9. Y con el trémolo, pues le hacemos así. ¿Listo? Luego, en la cuerda número 2, hacemos. ¿Qué hacemos en el traste? 15. Bending. Luego, con el dedo 1. Cuerda 1. Cuerda 2. ¿Cierto? Y un bending hacia arriba dos veces. Esto sería. La siguiente parte es en la cuerda 3. Hacemos un sol. Fa abstenido. Otro slide. Y acá. Hasta ahí. Luego, volvemos a repetir. Como la figura. El. Hacemos eso. Y acá le añadí. Lo que es como una parte es así. Con la cuerda al aire en la escala de sol. Sol. Un sol. Fa. Sostenido. Mi. Re. Do. Si. La. Y acá nos vamos para arriba. Este sería. ¿Cierto? Esa es como la idea. Que suena así. Esa es la idea. Y ya la última parte hacemos. Aquí simplemente un bending. Y aquí abajo con el meñique. Y la bajamos. Eso es todo. Esa es toda la canción. Listo amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Dale click a la campanita. Comentar y darle like. No olviden que estoy dictando clases de guitarra eléctrica o acústica. Así que si estás interesado. Aquí te voy a dejar todas mis redes sociales. Para que me preguntes. Y también para que mires el contenido que a diario subo. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Y no olviden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.